¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a este nuevo video tutorial Y me voy a hacer como... Y sale el Rocket... RocketDuck Eh... Versión... Eh... 1.3.5 Eh... ¿Qué es el RocketDuck? Es una barrita que aparece acá arriba Y lo... lo configuro como usted quiera Es una barrita que aparece acá arriba y todo se puede poner La papelada de reciclaje La casta hacia estudio Eh... La carpeta y todo La... 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 Popo Eh... El MSPACHA ¿No? Por la posición... Esa es la gente Eh... Eh... Es bastante práctico porque sinceramente Yo cuando hago video así Eh... Doy clic derecho, ver Y... No me hace iconos del cristal Entonces se acarga y va a hacer de todo Y es... Muy práctico Eh... Y eso es lo bueno Bueno, para instalarlo Yo le... El link le dejaré en la descripción de RocketDuck.com Eh... Le dan a... ¿Dublar RocketDuck? Le tardó unos minutos... ¿No más? Dos... No... Un minuto... Menos... Eh... Para instalarse... Para descargarse Eh... Ahora que sale de este archivito Que se llama RAPIDO Eh... Le dan dos veces click Y esperan que sí Le ejecute Le dan a que sí Si a usted le sale eso Si no... No, sigue, sigue Eh... Buscan el idioma Que hablen Le dan a aceptar Siguiente... Acepto el acuerdo Siguiente... 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 Crear un icono en el escritorio Siguiente... Instalar... Que tardará varios segundos No más... Esperen que cargue... Un... 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 Un icono llamado... RocketDuck Le dan dos veces click Le dan dos veces click Y le saldrá la barrita Esto no les vendrá así Por defecto le vendrá De diferentes cosas Eh... Yo esto lo he personalizado Eh... Bueno... Esto será todo En un... En mi próximo video Les voy a mostrar Cómo... Eh... Modificarlo Para que... Tengan este... Este... Así... Bonito... 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 Para que sea grande Chico... Costado... Eh... Así que quédense en tanto Eh... Like, favoritos... Comenta... Y... Hasta luego...